qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su espacio carpintero blogs hoy amigos con un videito nuevo y rápido en esta ocasión amigos voy a cumplir mi promesa les voy a enseñar cómo se hace una puerta desde ceros en este vídeo vamos a simplificar todo el sistema y lo vamos a hacer rápido para que quede plasmado en este en este hermoso vídeo sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes y vamos a darle los amigos aquí tenemos ya las medidas correctas de estas puertas como pueden notar podemos ser de 89 de ancho las dos son este iguales solamente aquí lo que lo que cambia como son puertas que están sencillas vamos a quitar lo que mide el el ancho del hueso del tabique sino que lo vamos a rebajar solamente en marcos de 10 centímetros de ancho por la misma altura ya en un vídeo anterior pude explicar la forma de en la que se toman correctamente las medidas y siempre amigos cuando ustedes vayan a tomar medidas en este caso de puertas la medida correcta es la medida más chica recuerda eso siempre es la medida más chica y pues amigos continuamos pues amigos aquí ya tenemos los listones previamente cortados como te estaba yo diciendo al principio esas tiras la sacamos de 10 centímetros porque estamos haciendo unas puertas sencillas en este caso lo vamos a hacer de medio de medio marco medio marco quiere decir que lo vamos a hacer a la mitad del claro de la superficie en donde está establecido hacer esa puerta pues no sé la verdad porque no la pedió así el cliente pero bueno este aquí ya están vamos a comenzar a cortar lo que es este estas piernas recuérdense el nombre a esta parte del marco se le llama piernas y esta parte de acá arriba es el cabezal vamos a comenzar a cortar esas dos piernas en este caso vamos a sacar cuatro porque afortunadamente las medidas son iguales de las dos puertas vienen 2 9 vamos a cortar primero las cuatro piernas que van a 2 9 para esto amigos de medir las piernas nos vamos a ayudar de nuestro flexómetro vamos a usar la famosa escuadra y no se nos y no puede faltar amigos el buen lápiz de carpinteo en este caso vamos a utilizar las las piernas de 2 9 vamos a marcarlas vamos a dar ¡Gracias! Amigos, aquí para sacar los largueros de 89 centímetros, solamente tenemos que recurrir a nuestro metro y tomar las dos piernas y consultar aquí con nuestro metro, ponerle 89 centímetros, juntando las dos piezas, como te lo muestro aquí. Y como puedes notar, automáticamente el mismo metro nos saca la medida de nuestro cabezal, en este caso necesitamos un cabezal de 84 y medio, así es como se saca la medida del cabezal rápidamente, en este caso amigos, porque no lleva ningún lazo, ni ningún corte raro que parezca, así de sencillo, solamente vamos a armar este marco a tope. Esto lo podemos hacer más rápido obviamente al cortar con una sierra de inglete, pero próximamente, próximamente amigos, mientras, con lo que tenemos. Amigos, vamos a proceder a darle una limpiada a esas tablas, ya este, de los cantos y aquí solamente vamos a pasar la lijadora rápidamente, para comenzar a aplicar la tinta. Ya vamos a comenzar a armar nuestros marcos amigos, para sacar las medidas, ya de nuestro bastidor, para comenzar a armar la puerta. ¡Suscríbete! 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 Vamos a comenzar a armar los marcos amigos, solamente los vamos a armar a tope, no necesitamos más que unos simples clavos de 2 pulgadas, igual vamos a utilizar unas pijas de tabla roca de 2 pulgadas amigos, simplemente y llanamente sencillo, no nos vamos a usar colas de milano, ni tarugos, ni nada por el estilo amigos, simplemente los vamos a armar a tope. Y queda igual, como si pusiéramos tarugos, como si hiciéramos cualquier amarre. Entonces amigos, es lo mismo una pija, que unos clavos a armarlo con grandes lazos, no cortes complicados amigos, hoy en día la economía ya no nos pide más, sino que simplemente puras pijas. Salud, continuamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, ya como vieron, acabamos de armar los marcos Ahora vamos a proceder a ponerles unas tiras Aquí en esta parte de las piernas Para que, al estarlos moviendo, no se nos vayan a abrir Y se nos vaya a tronar el cabezal Entonces, amigos, esta tirita Tiene que ir Tiene que ir siempre Chécate ese dato Tiene que ir siempre Tiene que ir siempre Pues amigos aquí se viene Una parte muy importante que tienes que tomar Este siempre en cuenta Vamos a proceder amigos a sacar la medida Exacta y correctamente de una puerta Aquí en este caso amigos Vamos a tomar el metro Y notamos que nuestra medida interior son 84 y medio Ahí se ve 84 y medio Entonces amigos como Casi por lo regular se deja Una holgura, la holgura es el sobrante Que tenemos o el espacio que queda Entre la puerta Y el marco Esta parte es la holgura Entonces tenemos que dejar Entonces tenemos que dejar el espacio Para que podamos meter aquí En esta parte de aquí Lo que es la bisagra Y también este Tenemos que tomar en cuenta Que el canto lleva una chapa Entonces amigos aquí Le vamos a descontar En este caso Vamos a esta medida Que tenemos 84 y medio Le vamos a descontar Un centímetro En este caso Esta puerta va a quedar De un ancho De 83 y medio Y ahora amigos También el arrastre El arrastre de la puerta También es importante Siempre yo A todas mis puertas Les dejo Centímetro y medio Por la holgura Que lleva aquí arriba Y un centímetro En la parte de abajo Entonces Este es un centímetro Y medio Aquí yo ya lo marqué El centímetro y medio Entonces esta puerta amigos Va a quedar de 2,5 2,5 De arrastre O 2,5 De altura En este caso Y una recomendación amigos Que damos todos los carpinteros Siempre Es volver a consultar Y volver a checar Las veces que sea tu medida Porque el hecho De una medida mala Nos implica Un error Y un error En lo que es la carpintería Como me imagino Que en todos los oficios Es dinero Entonces amigos Aquí está Checamos nuevamente Las duras de nuestra puerta Y son 2,5 Y repito previamente Centímetro y medio De arrastre Eso amigos Siempre tiene que ser Es una medida Estándar Como arrastre En todas las puertas De madera Pues amigos Y pues a continuación Como siguiente paso Vamos a comenzar A cortar los hilos En este caso Yo ya los tengo Cortados Desde la madería Yo saqué Mis listones A 3 centímetros Por 22 milímetros De grueso Siempre Siempre En la madería Te van a trabajar Esa medida De 22 milímetros Ya labradita Toda la tabla Entonces nuestros hilos Amigos Apúntalo por ahí En la libreta Siempre nuestros hilos Son de 3 centímetros Vamos a darle 5 milímetros De cada Triple Que va en cada lado Nos suman Un centímetro Que nos va a dar 4 centímetros De gruesa En nuestra puerta Vamos Vamos a comenzar A cortar Nuestro bastidor Amigos Pues amigos Aquí comienza Una de las partes Más difíciles De la carpentería Encontrar Los listones Más derechos Y yo sé Que eso implica Mucho trabajo Pero por lo menos Los que Los que se vean Más rectos Más derechos Para que también Nuestra puerta Quede derecha Ya que Exactamente Como está el listón Es como nos va a quedar La puerta Entonces Aquí Siento yo La parte más difícil Es encontrar Los listones Más derechos Recomendable Recomendable amigos Que cuando tú vayas A pedir listones Para bastidor Procura comprar Una tabla No tan ancha En este caso Si son para bastidor Nunca compres Una tabla De 30 centímetros Sino que compra De 15 O máximo De 20 Para que los listones Te queden Completamente derechos Amigos Estas son las que escogimos Más Más derechas Y pues vamos a comenzar A cortar Ya que Las medidas Amigos De estas puertas Son completamente iguales Por suerte Las dos De las dos Aquí amigos En esta parte De este proyecto De las puertas Déjenme explicarles Algo rápidamente Las vamos a llamar Largueros Y a las partes Que van Este Atravesadas O horizontales Las vamos a llamar Peinazos Esas partes Que van atravesadas Recuerda Peinazos Y largueros Un detalle Que tienes que tener En cuenta Peinazos Y largueros Las partes De un bastidor Pues amigos Aquí sigue Otra De las partes Importantes Del desarrollo De una puerta Vamos a Trazar La ubicación Correcta De los peinazos Con respecto También Al lugar En donde va a quedar La chapa Amigos Previamente Tenemos que saber Que una medida Estándar De el alto De una chapa Se mide Desde La parte Inferior De la puerta Vamos a medir En este caso La vamos a dejar A 95 centímetros Vamos a dejar Este espacio Porque aquí Aquí sabemos De antemano Que aquí va a ir La chapa La podemos dejar De 95 a 1 metro Según la altura De la puerta En este caso Amigos Vamos a comenzar A trazar En donde van a quedar Correctamente Cada uno De los peinazos En este caso A mi me gusta Dejarle 22 centímetros De separación A cada A cada peinazo Entonces vamos a checar Aquí Vamos a dejar 11 Con respecto Al espacio En donde va a quedar La chapa Vamos a marcar 11 11 Entonces aquí Ya nos están quedando 22 centímetros En este caso Como van a ser Unas puertas Con triple A De 3 milímetros Amigos Vamos a dejar Reforzados Vamos a dejar Reforzado Este bastidor Entonces aquí Comenzamos a medir 22 Y sabemos Que va a 1 Aquí este espacio Aquí va a quedar Hueco Porque vamos a rellenar Para que quede Este El lugar Correcto De lo que es la chapa Entonces aquí No vamos a poner nada Sino que hasta el último Cuando comienzamos A forrar la puerta Vamos a poner Rellenos de madera Entonces seguimos trazando Amigos 22 milímetros 22 milímetros Y aquí sacamos Esta parte Para que nos quede La mitad 20 en este caso Pero tenemos Una distancia De 22 De 22 Con respecto Amigos A cada A cada grueso A cada grueso De nuestro triple A Muchos carpenteros Suelen meter En unas puertas Cuando su puerta Va a ser de 6 milímetros Y alcanzan a repartir Cada bastidor Entre 30 y 30 En este caso Como vamos a utilizar Triple A de 3 milímetros Amigos Tenemos que dejar Más reforzado Este bastidor Es por eso Que nuestra medida Es a 22 Es lo que yo Les dejo Y así lo recomiendo 22 centímetros De separación Amigos A continuación Vamos a proceder A comenzar A armar Nuestros bastidores Ya tenemos Cortados previamente Cada uno De los peinazos Vamos a necesitar Clavos En este caso Yo siempre utilizo Clavos Sin cabeza De 2 pulgadas Vamos a comenzar ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Todo lo que venimos elaborando Estaba yo pensando ahorita Si les hacía su ranura A cada uno de los peinazos Ya que pues existe un gran debate Si en verdad sirve Que entre corrientes de aire Por el medio de los bastidores Yo Que creen, toda mi vida de carpintero Nunca he ranurado una puerta Muchos dicen que es para que no se tuerza Muchos dicen que no les sirve de nada Que es más fácil que se fracture Una puerta con los canales Pero quien sabe Pero por si las moscas amigos Se las vamos a hacer Vamos a ranurar esas partes Para ver, a ver que nos pasa Pero ahí eso de sillas A tu consideración Yo estaba yo pensando Que tal vez por la parte En que estamos en el tiempo invernal Tal vez le pueda afectar Esa corriente de aire Para cuando esté haciendo calor Hay que estudiar un poquito Esa parte de la carpintería Para ver que Pero amigos ya Ya este Vamos a comenzar a pegar El triplay en estas puertas Amigos Aquí también un punto Muy importante Antes de comenzar a aplicar Este, el pegamento Para esto vamos a aplicar Este, pegamento blanco En este caso Vamos a utilizar Este, Ristol 850 Pero lo más importante Pero lo más importante amigos Es que antes de Antes de aplicar el pegamento Tenemos que saber Que el, el triplay Este, ya trae unos cortes Específicos de fábrica Por ejemplo Aquí podemos Este, pues confiarnos De, de que Esta esquina Esta completamente Escuadra Entonces este Vamos a aplicar El pegamento Vamos a enrasarnos De cualquiera De los dos cantos En este, en este En este caso Vamos a agarrar Este, este Este larguero Y esta, esta parte De aquí Únicamente tenemos Que enrasarnos De este cabezal O de este peinazo Y de este larguero Y ya Podemos confiar En que la puerta Ha quedado Completamente A escuadra Recuerda Repito nuevamente Este Triplay Por Por defecto Ya trae un corte De fábrica Que está Completamente A escuadra Es el que vamos a tomar Como referencia Para poder cuadrear Nuestro bastidor Y que nos quede Completamente A escuadra Y que nos quede Y que nos quede Y que nos quede Amigos Aquí se viene Una parte importante De la puerta Vamos a rellenar Amigos El espacio En donde van Vamos a hacer La perforación Para la Lo que es la chapa En este caso La dejamos A una altura De 95 Tenemos que Previamente Marcar La parte de abajo En este caso Aquí es donde Va a Donde va a quedar La perforación De la De lo que es la chapa Para esto Previamente Debimos haber cortado O los sobrantes O los sobrantes Que nos quedan De nuestros Peinazos Eso es lo que Vamos a A rellenar El hueco De donde va a ir La chapa Con cuatro Con cuatro pedacitos Es más que suficiente Ya los tenemos Aquí cortados En este caso Amigos Yo siempre recomiendo Que pongamos De los dos lados Para que no vaya A haber problema Al momento De girar la puerta Para una o otra cosa Y no se nos vaya A perder El canto Que es Secamos siempre Que no se nos quede Nada dentro De lo que es El baseador Porque ha pasado Que luego se quedan Los metros O los martillos Ahí está amigos Ya pusimos esto Ya lo pegamos Y seguimos Aplicando ¡Gracias! Pues amigos Ya acabamos De pegar Estas puertas Como lo pueden ver Yo siempre Acostumbro Ponerles Un poquito De peso En este Encima de las puertas Para que Para que peguen Este Para que peguen Este parejos Del centro Chequense Completamente Completamente Derechitas Como lo pueden ver Entonces amigos Este es el procedimiento Para Para lo que es Este pegar Una puerta De tambor O una puerta Para comunicación Ya solamente Ya solamente Ahorita amigos Vamos a Hacerles el viaje A los cantos De las puertas Voy a tratar De explicar Más Acerca de los viajes En los cantos De una puerta Para que sirven Aquí Aquí tu ya Debes De saber Previamente Hacia donde Va a abrir Esta puerta En este caso Va a abrir Hacia adentro Y hacia la derecha ¿Por qué? Porque dentro De la recámara A esa altura Por dentro Están Los contactos De luz Entonces ya Es lógico Que esta puerta Tenga que abrir Hacia adentro Y hacia la derecha Bueno Te comentaba Que en esta parte Por fuera Vamos a colocar Lo que son Las bisagras Cuando dejas tu Este El canto De tu puerta A nivel O a escuadra Ya sea de los dos lados Del lado de las bisagras Y del lado donde va a quedar La chapa En este caso En la izquierda Si tu no haces El viaje Que te comento Al momento De que tu cierras La puerta Se te va a regresar De trancazo ¿Por qué? Porque están Este Se están ahorcando Las bisagras En este lado Ya que Aquí como puedes notar Este canto Pega Exactamente Con el marco Entonces tenemos Que despegarlo Y ahí la importancia Del Del rebajo O del Del chaflancito Que tiene que llevar Cada puerta Eso Eso es imprescindible Siempre En una puerta Checa Checa ese dato Y que no se te olvide Y amigos Ya solamente Vamos a comenzar A cortar Lo que son Los batientes Batientes amigos Son los topes Que lleva la puerta Alrededor Para que no se vea La luz En las rendijas De esa puerta Amigos Estos yo siempre Los corto A 17 milímetros Por el mismo ancho De la tabla Que en este caso Van a ser 22 Y ya limpia Nuestra Nuestra maderita Van a quedar A 2 centímetros Por 17 Recuerda Esos medidas Estándar Recuerda El tope Siempre va A 17 milímetros Por 2 centímetros De ancho Recuerda Amigos Checate Este punto Del viaje Que estamos haciendo Así como Puedes notar Amigos Aquí ya tenemos Este A escuadra Así no nos sirve Esto amigos Nos tiene que marcar Más o menos Así Con 2 milímetros O un milímetro Y medio Es más que suficiente De viaje Ya con esto amigos Ya La puerta Cierra Y abre fácilmente Sin que se ahorque Entonces amigos Esto Tómalo en cuenta Y lo tienes que hacer Siempre En cualquier Tipo de puerta Ahí está Otro dato Importante Este Amigos Aquí ya solamente Nos queda Este Colocar Lo que son Los batientes Aquí está ya Uno cortado Esto Esto se coloca Amigos Este Bueno A mí me gusta Colocarlo Ya que Estamos ahí En la casa Los barnizos Aparte Y ya cuando Tenemos O cuando estamos Instalando la puerta Lo que hacemos Ya este Ya vamos fijando A como nos indica La puerta Ya que Estos amigos Nos ayudan A tapar Nos ayudan A tapar Los este Los tornillos Y exactamente Atornillamos Fijamos el marco Y enseguida Ponemos El este El batiente Y nos tapa La cabeza Del tornillo Por eso a mí Estos me gusta Ponerlos hasta el último Ya solamente Nos queda Amigos Este Comenzar A ponerle Las bisagras Aquí Aquí también Es este Es importante Saber Yo En este Caso En esta puerta Amigos Yo siempre Acostumbro De la parte De arriba Hacia abajo Dejarlas A 15 15 centímetros Marco Hago la caja Luego La que La parte De abajo La pongo A 20 centímetros 20 centímetros De lo que Es el El piso Arriba 20 centímetros La segunda Y ya de ahí Centro Y la pongo A la mitad De los dos Ya solamente Es eso Amigos Y ya tienes Ya tienes Una puerta Así Así de sencillo Amigos Se hace una puerta Pues amigos Yo sé Que tal vez No es la forma Más correcta De hacer esta puerta Pero sí Una de las más sencillas Amigos Y recuerden Estos videos Están hechos Para personas Que no conocen Nada de carpintería Ya que alguien El experto Del oficio Pues se la sabe De todas a todas Pues amigos Yo trato de compartir Este oficio Y que te sirva En un futuro Para que tú mismo Desarrolles Lo que es Este proyecto De una puerta Ahí está amigos Promesa cumplida Una puerta Paso a paso Sencillamente Ya solamente La vamos a barnizar Y la vamos a ir a instalar Y pues amigos Amigos Ahí está el videíto Un saludito Para todas las personas nuevas Y pues amigos Nos vemos Nos vemos En otro video Yo soy Javier El carpintero Vlogs Nos vemos Hasta pronto Ey amigos Se me estaba pasando Una cosa También bien importante De De Esto de las puertas Ya cuando Cuando instalamos También las puertas Este En el marco Llevan una chambrana La chambrana Es el marco Remate Que lleva Alrededor con moldura Pero en este caso Amigos Esta puerta No lleva Ya que Pues estas puertas Son Son este Para un familiar Y nos las pidió Que fueran Lo más sencillas Posibles Entonces amigos Tratamos de hacerlas Lo mejor posible Que le queden bonitas Pero también También este Pues obviamente No podemos meterle Cosas que no quiere ¿Verdad? Porque ya Implica un costo más Pero amigos Pues así A grandes rasgos Es como queda O como se fabrica Una puerta Hasta pronto